En la costa oeste también aumentan las tensiones, particularmente en los estados claves de Arizona y Nevada. En Arizona, grupos armados hicieron guardia en un centro de elecciones y en Nevada. Hay quienes denuncian supuesto fraude por el conteo lento de esos votos. Jorge Miramonte nos acompaña desde Las Vegas, Nevada, donde incluso, Jorge, ha habido amenazas contra los trabajadores electorales. Cuéntanos. Jessica, inclusive el mismo director de registro de votantes del condado de Clark, donde nos encontramos, expresó temor por su seguridad, el de su familia y sus trabajadores. Ese mismo temor es palpable en Arizona, donde una decisión adversaria, Trump, iniciaría la ira de sus simpatizantes, a los cuales hemos visto varios de ellos armados. Anoche, más de 150 simpatizantes del presidente Trump montaron guardia, algunos armados, frente al Departamento de Elecciones de Maricopa. Dicen que están enojados porque ciertos medios han declarado a Biden ganador en Arizona, antes de que finalice el conteo total de votos. Le están robando las elecciones, no al presidente de los Estados Unidos, le están robando las elecciones a la democracia y a la historia norteamericana y a la constitución. En Nevada también están caldeados los ánimos. Seguidores del presidente Trump se han plantado frente a las oficinas electorales del condado de Clark, denunciando irregulares en el conteo de votos. Si todos esos estados que estaba el presidente ya iba a ganar, de repente paraban los votos. Todavía no estamos aquí esperando el resulto. Eso es pura corrupción, es pura corrupción a lo que está pasando. Esta mañana el director del registro de votantes del condado de Clark explicó que faltan unas 120 mil boletas por contar, lo que podría llevar hasta el domingo. Ya estamos empezando en contar esas boletas. Hemos recibido por correo postal las que llegaron hoy en la mañana 241. Hasta el momento en ambos estados la balanza se inclina por Biden y de seguir así los 17 votos electorales de Arizona y Nevada sepultarían la reelección de Trump, lo que podría aumentar aún más el ambiente hostil que se vive en ambos estados. Una demanda presentada por la campaña de Trump resucitó una orden judicial que prohíbe el uso de máquinas ópticas para darle más rapidez precisamente al proceso de conteo de las boletas electorales, inclusive para validar las firmas, lo cual obviamente ha causado mucha controversia, ya que las autoridades locales dicen que esto va de cierta manera a ser más lento este conteo y con lo cual pues desespera a las personas que siguen esperando un resultado. Este reporte vivo desde Las Vegas, Nevada. Soy Jorge Miramontes. Regreso con ustedes. Gracias Jorge, por supuesto, porque se tiene que hacer manualmente.